El haber obtenido un muy buen puntaje en las pruebas AVERPRO me permitió creer en mí. Me dio un gran impulso en mi confianza, en mi capacidad de aprendizaje y confianza en mí mismo. Yo pienso que lo más importante de la universidad es aprender a escuchar y darse a uno mismo a escuchar. Cuando más personas tienen la posibilidad de acceder a este espacio, mayor va a ser la capacidad del pueblo como tal de saber escuchar, de poder comprendernos el uno al otro y es lo que yo siento que nos hace falta como país. Nosotros debemos ser nuestros mayores fans, por decirlo así, y proponernos metas y creer firmemente que podemos conseguir lo que nos propongamos. Participar en este tipo de eventos es algo muy gratificante, lo llena a uno de una forma emocional increíble. Participar en este tipo de eventos es un solo sistema muy gratificante, Participar en este tipo de eventos en este tipo de eventos que nos 1993 Todos nosotros veremos sus movemonos para que tenemos que KTVA. PODERANUJEMA!